Mire, yo creo, Presidenta... Le cedo la palabra, diputado. Gracias, Presidenta. Yo creo, Presidenta, y un saludo a usted y a todas las comisionadas y al comisionado, compañero Bernardino. La Asamblea está viviendo momentos críticos, Presidenta. Desde antes que Corina, mi persona, Bernardino y Petita, a diferencia de usted tenemos tres meses escasos aquí. Y el irrespeto flagrante de algunos funcionarios a reconocer, nos guste o no nos guste, el derecho constitucional y legal de la Asamblea a rendir cuentas, a pedir que se rindan cuentas, es sorprendente y preocupante. Pero más preocupante que los funcionarios en general, que dos funcionarios nombrados por la Asamblea, llámese el Contralor y llámese el Defensor del Pueblo, también eludan su deber y su responsabilidad de rendir cuentas ante los que fuimos electos con el voto popular, es un flagrante irrespeto. No solamente a la norma constitucional, no solamente a la ley, sino a los ciudadanos que nos pusieron aquí a nosotros. Yo creo que es importante, Presidenta, solamente para desgranar un poco más y recordarle a las comisionadas, a los compañeros y a los que estaban aquí presentes en la sesión, que de verdad dice la norma, el artículo 129 de la Constitución establece que la Defensoría del Pueblo será escogida y nombrada por el órgano legislativo. El artículo 161, numeral 9, le da a la Asamblea la función administrativa de citar o requerir a los funcionarios que nombre o ratifique este mismo órgano. Punto. El reglamento de la Asamblea nos da la facultad de citar en comisiones a funcionarios. La ley 5, la ley 7 de 1997, reformada por la ley 41 del 2005, que son las normas legales de la Defensoría del Pueblo, establecen claramente en su artículo 11A, el defensor o defensora del pueblo sólo podrá ser suspendido o removido de su cargo por el voto de dos tercios de los miembros de la Asamblea Nacional. El 11B habla de las causales e incluye la negligencia notoria en el cumplimiento de los deberes del cargo. Presidenta, si ya había dudas suficientes del cumplimiento del cargo del Defensor del Pueblo, yo le quiero preguntar a la Comisión si no es una negligencia notoria del Defensor del Pueblo acudir ante la instancia que lo nominó y lo nombró. Y que además el Defensor, osadamente en una carta que debe ser un documento público, Presidenta, dice que nosotros acordamos decidir, señor Defensor, y a los comisionados para que lo tengamos claro, esta Asamblea, por supuesto que respetando la ley y la Constitución, puede decidir lo que quiera cuando así lo tenga a bien. Siempre que respetemos la Constitución y la ley. Y que un funcionario, nuevamente, con el respeto que se merece el Defensor, que nosotros designamos y nombramos, cuestione nuestra facultad de decidir lo que querramos cuando querramos cuando la ley nos los autoriza. Presidenta, es una falta de respeto. Presidenta, es una falta de respeto. Y yo creo que es irónico, para terminar, Presidenta, que él hable de un derecho fundamental al contradictorio, al juez natural, al debido proceso, cuando lo único que se le solicitó a él era venir a responder a un cuestionario sobre un tema de trata de personas. Pero que ese cuestionario, ni ninguna actividad de esta Asamblea, puede eximir o puede crear una excepción a nuestra facultad, además, de citarlo y de removerlo. Son temas separados. Y me pregunto yo, si a él le preocupa, que él no pudo dar su versión, qué mejor escenario para esta citación. Presidenta, es preocupante. Y yo nada más quería dejar claro cómo mi actuación de ahora en adelante, en cuanto al defensor del pueblo, no se basa solamente en la pasión que me llena en este momento. Porque yo, con nuestros errores, que los cuestiono y que los condeno, como Asamblea y como diputados, yo soy un miembro de esta Cámara. Y yo no pienso permitir que más de lo que algunos de los que estamos adentro, porque hay que decirlo, hemos irrespetado nuestra institucionalidad, que alguien de fuera venga a hacer lo mismo. Entonces, Presidenta, hay que actuar conforme a la ley y conforme a la actitud que el defensor, en su debido derecho, ha decidido adoptar, cuando viene a entorpecer la función del primer órgano del Estado, que todavía merece respuesta, que tampoco hizo la directora de Migración, sobre un tema delicado de discriminación de derechos humanos en casos de trata de personas. Si eso no es importante, si eso no es urgente, y si eso no es materia de la Asamblea, que debe responder el funcionario que tenga que venir, Presidenta, yo no sé qué es. Gracias, Presidenta.